La petición de asociaciones en contra de los circos con animales de prohibir la llegada de este tipo de espectáculos al municipio podría entrar en vigor antes de que sea una realidad a nivel nacional, ya que la regidora coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente, Helen Janet Bañuelos Moreno, presentó ante Cabildo un punto de acuerdo con el propósito de prohibir la instalación de espectáculos públicos con animales. Se propuso en el Cabildo para que se pase a la comisión y se trabaje en conjunto con las asociaciones civiles como Descoración Animalista para que no entren a Tecate los circos con animales o espectáculos con animales. La Asociación Civil de Descoración Animalista me solicitó para que se trabaje en este punto de acuerdo en la comisión, que no nada más sean animales de vidas silvestres, sino animales domésticos como gallos, perros o caballos, pajas, para que eso se prohíba totalmente en espectáculos, no nada más en contra de circo, sino en todo el espectáculo. La iniciativa del Partido Verde Ecologista, respaldada por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, es una medida que desde hace varios años exigen algunas organizaciones civiles y a la que se oponen los empresarios del ramo. En Baja California, Ensenada fue el primer municipio que aprobó modificaciones al reglamento que expide los permisos a los espectáculos con animales. Solo resta su publicación en el Diario Oficial del Estado para que entre en vigor. Se modificó un reglamento, que es el reglamento que otorga los permisos para los espectáculos públicos. Este reglamento fue modificado en base a lo que ya se aprobó a nivel nacional, donde se prohíbe el uso de todo tipo de animales en espectáculos públicos. Incluye, obviamente, los circos están dentro de ese rubro, o sea, aparte, todo tipo de espectáculos donde se explota el animal para llevar a cabo el espectáculo. Según declaraciones de una domadora de animales de un circo que recientemente se presentó en el Pueblo Mágico, los que integran la industria se sienten como carnada electoral, ya que sin previo análisis se autorizó la ley, lo que podría desencadenar la ejecución de miles de animales decomisados. La regidora encenadense habla al respecto. Todos serán, obviamente, llevados a zoológicos lugares donde sea viable su cuidado. No se van a ejecutar a esos animales. Es una desinformación, la verdad, muy lamentable esa desinformación. Obviamente, hay muchos intereses detrás de esto y hay personas que intentan desacreditar estas iniciativas. Sabemos que es una iniciativa que tiene que darse de tajo. El seguir permitiéndolos, sigue permitiendo que sigan extrayendo animales de su hábitat natural y sigue siendo un círculo de nunca acabar, ¿no? Pues queremos acabar con esto y estamos a favor de no tener un trato animal. Sería ilógico que se toman medidas como la ejecución de ellos. En tanto, en Baja California, en el mes de abril del año pasado inició el debate para prohibir animales en los circos. La iniciativa la presentó ante el Congreso del Estado el diputado Fausto Gallardo del Partido Verde Ecologista, misma que excluía el uso de animales en fiestas taurinas. Para Códice Noticias, Perla Rentería.